Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de peligro En este vídeo, en esta saga de vídeos que intentaré hacer mi intención es ayudar a todo aquel que está empezando nuevo en el FPV y es un novato, igual que soy yo en este caso estamos hablando del DJI FPV ¿Cuál es la finalidad del vídeo? La finalidad del vídeo es poder ir pasando por todas sus fases tanto el modo normal, el modo sport y acabar en los dos modos acro que tiene este drone, que ya llevamos bastante tiempo con él practicando y está en las redes Otra cosa muy importante antes de empezar con el mundo acrobático es dedicarle horas y horas y horas a la simulación dentro del ordenador o dentro del sistema que tengáis vosotros para poder simular el vuelo del drone No es nada fácil, no es a lo que estáis acostumbrados Necesitáis entrenamiento Esto no es coger, llegar y empezar a volar y hacer maniobras a lo loco No, no, se necesita entrenamiento una y otra y otra y otra vez Es un poco aburrido en ese aspecto pero es la única forma en la que vosotros vais a conseguir soltura y vais a conseguir seguridad a la hora luego de volar de forma cinematográfica o de forma acrobática Es muy importante saber que si no has tenido nunca un drone estabilizado de ningún tipo, vayas pasando fase a fase todos los modos que tiene si vas directamente a este que entre comillas no sería aconsejable ir directamente a este si no has tenido otro yo iría más a otro tipo de FPV que sea más liviano o meterte en el mundo del estabilizado y luego acabar con este yo he empezado en el mundo de los drones estabilizados vengo también del radiocontrol pero no atacaría directamente a este tipo de drone ni a otros que sean muchísimo más caros en este caso el que tenga la posibilidad es libre de hacer lo que quiera este vídeo de lo que se trata es de intentar enseñar a esa gente que quiere empezar a controlarlo en modo acro y lo que vamos a hacer es unos simples movimientos que vayamos perfeccionando poco a poco ¿de acuerdo? vamos a empezar con looping vamos a empezar con roles vamos a empezar con verticales no soy un especialista como he dicho en el principio es decir, soy un novato enseñando a otros novatos que necesitamos ayuda entre nosotros mismos para quitar el miedo de pasar en estas fases entonces vamos a ir viendo las fases por las que o las acrobacias por las que debemos de empezar siempre teniendo en cuenta la seguridad ante todo es decir, no vamos a empezar a hacer acrobacias en unas alturas muy 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 justas sino que vamos a hacerlas sobre una altura más que recomendable para en caso de emergencia que podamos reaccionar una de las cosas importantes que tendrás que tener con tu drone a la hora de configurarlo para el tema de los vuelos si vas a realizar un vuelo a baja velocidad o no muy rápido importante empezar con la cámara teniéndola aproximadamente en 15 grados eso os permitirá que incluso cuando llegáis a detener el drone siempre vais a tener visible el horizonte de donde os encontráis si la cámara la tenéis muy baja o muy alta en el momento en el que queráis hacer un estático no vais a tener visibilidad nada más que o del cielo o del suelo no vais a tener horizonte con lo cual no vais a poder saber cómo tenéis denivelado el drone si voy a hacer un vuelo lento con 15, entre 10 y 15 grados está perfecto si voy a hacer un vuelo bastante más rápido o agresivo entre 25 y 35 grados sería lo correcto vas a volar siempre teniendo el horizonte de frente habréis escuchado muchísimo lo que son el tema de los RAID los RAID son la calibración tanto y sensibilidad del joystick como de las palancas y del propio drone a la hora de recibir las órdenes que vosotros le dais con el joystick con el mando a distancia no soy ni un especialista ni nada no utilizo tampoco los RAID de serie aunque sí aconsejo que si estás empezando con este utilices los de serie que más o menos pueden estar equilibrados tanto en el mundo cinemático como en el mundo acrobático tendréis que tener una configuración que vosotros os adaptáis a la hora para poder realizar vídeos cinematográficos de esa forma que serán vuelos más lentos menos agresivos más pausados y conseguirá una fluidez a la hora de realizar esas tomas en el momento en el que vosotros queráis hacer un vuelo un poquito más acrobático los RAID cambiarán o vuestra forma de pilotar tendrá que cambiar por completo siendo vuelos mucho más agresivos más rápidos y eso equivale a muchos otros aspectos que tendrás que tener con tu drone cada piloto va a tener sus propias sensaciones sus propios dedos su propia forma de volar un drone así que yo creo que en general cada RAID es personal de cada piloto no va a haber un mismo RAID para el resto de pilotos vas a coger uno vas a tantearlo y vas a empezar a modificarlo entonces de lo que se trata es de que consigáis que tanto vuestro RAID como vuestros dedos o vuestra sensibilidad consigáis que todas las figuras que realicéis las realicéis sobre acabas de pasar la guardia civil las realicéis siempre con la suavidad y acabando donde vosotros queráis no es lo mismo hacer un tonel y cuando lo estás haciendo que acabe aquí o que se pase del eje no haga los 360 grados para girar sino que haga de más o haga de menos no acabe donde tú quieres que acabe con la suavidad es decir si yo hago el RAID lo que quiero es que luego cuando acabe suave y quede totalmente horizontal al final te tienes que adaptar de esa forma para que entre el RAID y tus manos consigáis la conjunción completa una de las maniobras que más me gusta a mí en el mundo FPV y la que más me ha llamado la atención desde que tengo este bichillo son las verticales no sé cómo se llaman no sé cuál es la terminología que utilizan los droneros no me acuerdo cómo se dice ya dejármelo en los comentarios pero es lo típico que llegas a un sitio que está elevado vuelcas el dron lo giras y le haces una caída totalmente vertical siguiendo en este caso el objeto y cuando vayas a llegar al suelo recuperas el dron pero queda precioso la verdad es que me tiene totalmente enamorado así que vamos a practicar ahora mismo también ese tipo de acrobacia que la verdad es que es muy sencilla lo difícil es ajustarla justamente a las necesidades de la toma que quieres dar pero, pero hay que tener en cuenta que es muy pero que muy arriesgada vamos a empezar con los roles con los toneles para que lo vayáis viendo ponemos modo normal digo modo manual y empezamos claro tenemos modo manual y vamos a empezar la cámara la tengo siempre a 32, 33 vale entonces vamos a coger 20 metros de altura suficientes para empezar 20, 30 metros suficientes para empezar y empezamos con un rol a izquierda cortamos y a izquierda perfecto como veis el eje en todo momento el rol ha finalizado totalmente con el horizonte perfectamente nivelado eso es lo que hemos dicho que se coge siempre cuando practiquéis la otra vez izquierda ves ahí está a derechas perfecto podéis cortar un poquito el gas tenéis que cortar el gas una vez que realizáis el rol sino que cuando esté boca abajo siempre que hagáis la maniobra hay que cortar el gas porque si no vais a bajar de altura muchísimo al girar de acuerdo y recuperáis derecha ves como queda el este un poquito no centrado del todo así que hay que intentar que la maniobra acabe suave y se centre rola a izquierdas ahí perfecto veis como baja de altura hay que recuperarlo siempre derecha perfecto me he pasado hay que practicar daros cuenta que en este momento me he pasado pues estos son los roles poco a poco aquí practicando de nuevo volvemos a hacer los últimos roles vamos a hacer otro a izquierda ahí y derecha ves ahí perfecto venga pues ahora vamos a empezar a hacer los looping los dos tipos de looping el rápido sobre el mismo eje sin variar la altitud y el super looping haciendo el círculo vamos a hacer el looping le vamos a dar potencia siempre en mayor altura en este caso y hacemos rápido el looping y regresamos perfecto recuperamos potencia para que no baje más hasta ahí todo bien vamos a volver a hacerlo tiramos de nuevo para allá le damos siempre un poquito de potencia antes de hacerlo y hacemos el looping ves y nos quedamos ahí perfecto ahora vamos a hacer el super looping que es más pausado pero hay que darle potencia mientras subimos vale pues vamos a darle poquita potencia y cortamos 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 mantenemos seguimos manteniendo y dejamos caer y recuperamos potencia para que se mantenga la altura os habéis dado cuenta no venga pues venga vamos a hacerlo de nuevo super power looping esto le damos potencia para que suba vamos girando arriba y cortamos dejamos que caiga y le damos otra vez gas perfecto otro último super looping vamos bajito le vamos a dar altura le damos altura cortamos mantenemos 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 y recuperamos potencia vale veis la diferencia de entre un looping y un super looping ahora mismo volvamos a verla vamos a hacer un looping normal ahí está casi me empotro casi me empotro vamos a ver otra vez la diferencia entre un looping y un looping normal super looping y un looping normal looping normal vale y un super looping y recuperamos ahora vamos a hacer un looping y un roll seguidos uno de otro venga vamos a coger vamos a traerle venga vamos a hacer un roll y ahora vamos a hacer un looping y acabamos con el roll venga ahí está vale pues esto poco a poco es lo que hay que ir es lo que hay que ir practicando vale siguiente prueba que vamos a hacer hemos dicho la vertical vamos a coger imaginaros que tenemos un árbol un edificio lo que sea vamos a coger y vamos a hacerle un vertical y una caída totalmente hacia abajo cogemos subimos 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 tiramos y le hacemos la vertical y vamos recuperando y recuperamos eso es perfecto hubiese quedado de lujo vamos otra vez lo mismo tenemos un edificio ahí delante subimos 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 cortamos tiramos y le hacemos la vertical y recuperamos vale hay que hacerlo siempre con distancia y altura de seguridad vale vamos a hacer otro último y recuperamos vale pues estas son las maniobras sencillas un roll un looping y un vertical bueno pues estas han sido las primeras acrobacias que empecé en el mundo FPV espero que haya podido ayudar algún piloto novato como yo y le haya podido animar a dar el paso siempre con seguridad por favor no quiero que nadie estrelle su drone porque no son baratos da igual el tipo de drone tengas mucho dinero poco dinero el dinero no hay que malgastarlo así que espero haber podido pegar ese empujón a esa persona que estaba todavía indecisa para dar el paso en el mundo acro de los drones así que suscribiros al canal darle a like compartir este vídeo a ver si hay más gente que le pueda ayudar y se decida a dar el pasito como habéis hecho vosotros o como ha hecho alguien que seguro que alguno ya lo habrá hecho o lo va a intentar y veremos en próximos vídeos que acrobacias o que voy aprendiendo yo en este mundo novato de drones acrobáticos y compartirlo con vosotros para que podáis disfrutarlo igual que lo estoy disfrutando yo un saludo y hasta la próxima gracias